Luego de terminar un partido de fútbol, un hombre fue salvajemente golpeado y requirió ser llevado a un hospital. Los violentos hechos sucedieron a las dos y media de la madrugada del sábado, al exterior de unas canchas, en la calzada Vasconcelos y Canal de la Concha, de la colonia La Amistad. Según testigos, el partido ya había terminado y todos se disponían a retirarse. Repentinamente, el agresor en estado inconveniente discutió con la víctima de nombre, Ramiro Galindo Hernández, de 28 años, por supuestamente hablar con su novia. El afectado negó los hechos, pues ni siquiera la conocía. Sus amigas le trataron de explicar que fueron ellas las que estaban conversando con su pareja, pero el atacante no entendía de razones. Repentinamente sacó de entre sus ropas una manopla metálica de las denominadas como bóxer y comenzó a golpear en el rostro a Ramiro Galindo. Luego de la agresión, el responsable dijo ser influyente y pertenecer a una corporación de seguridad, sin especificar cuál, para luego escapar. Los amigos de Ramiro, al ver que sangraba profusamente del rostro, llamaron al número de emergencia. Para médicos, al ver la severidad de las lesiones, lo trasladaron a un hospital, pues además de diversos cortes en el rostro, presentaba una probable fractura de nariz. Gracias. 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 Gracias.